Yo sentía en el Consejo Deliberante que estábamos haciendo algo que era casi una quimera. El trabajo se hacía en las comisiones y te respetaba, te respetaba. Las mujeres nos hemos ido haciendo así lugar, pero a base de capacitación y saber ocupar un lugar. Obviamente que no era este lugar que es sinónimo de debate, de confrontación de ideas. No lo era en cuanto al contenido, obviamente, pero tampoco en cuanto a la forma. Son mil recuerdos, porque la vuelta a hacer política como estaban los militares no era fácil. Y tengo recuerdos buenos y recuerdos duros. Pero este Consejo Deliberante fue el primero de la provincia que tuvo su Comisión de Derechos Humanos. Y nosotros trabajamos, los concejales, cuando recibíamos las denuncias de la población, hicimos la primera investigación nosotros. Más que una salida electoral es una entrada a la vida. Y tal cual así fue. Y perdón que me emocione, pero este recuerdo me estremece bastante. Señores concejales, pueblo de General Puerredón. Luego de largos años de opresión, el 30 de octubre, los ciudadanos de la República se han pronunciado por la Constitución y han depositado en las urnas su voluntad de vivir en democracia. En cumplimiento de este mandato y en expresa representación de quienes nos han elegido, venimos hoy a constituir el Consejo Deliberante de nuestro distrito. Uno de los dos pilares en que se asienta el régimen comunal, que junto al Departamento Ejecutivo constituyen la célula primaria y vital del Estado pluralista y democrático. Cada uno de mis pares, a través de la plataforma de sus respectivos partidos políticos, han comprometido su acción en aras del progreso, teniendo como objetivo común el bienestar general, el Estado de Derecho y la justicia. Cada cual poniendo su acento de acuerdo a su doctrina en los sagrados intereses de nuestro pueblo. Este es un compromiso que a partir de hoy debemos asumir todos, sin exclusiones, mancomunar nuestro esfuerzo, prestigiar y exaltar la labor parlamentaria, elevar la discusión en el ámbito de la democracia y, en consecuencia, a través del trabajo fecundo, elaborar las normas que serán el basamento jurídico de la acción de gobierno. No más autoritarismo en Argentina, no más miedos, ni corrupción, sino libertad, honestidad y justicia.